Hola, esta vez les comparto el proceso de esta familia de 5 elefantes que se va a los cabos. Como siempre empiezo rellenando el fondo, le pongo un poco de hoja de oro, quitándole el exceso y comienzo a hacer los detalles. Me ayudo de la espátula para hacer todas estas texturas. Para la gama de colores me dejé llevar un poco ya que el cliente me dejó mucha libertad. Terminó predominando el azul, pero al final decidí agregarle algunos detalles en beige y verde pastel. Aquí les dejo el resultado de esta obra que me tomó 5 días realizar. Espero que les haya gustado el resultado. Si quieres conocer más de mi trabajo, sígueme.